Brevemente vamos a presentar el tema que tiene que ver con lo que queremos charlar un poquito. Tenemos un invitado, cómo se cuidan los rosarinos. Y no estamos hablando de ninguna cuestión sexual, sino de seguridad. Vamos a ver de qué se trata. Vigilante, alarma, blindaje, monitoreo. Cada vez son más las precauciones que toman los rosarinos para sentirse un poquito más seguros. Lo cierto es que los robos se multiplican y la calle está cada vez más complicada. Basta con ver el centro de la ciudad lleno de cámaras, como si fuera un gran hermano gigante. Ante tanto choreo, violencia e inseguridad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo hay que asegurarse? Y lo más importante, ¿cuánto sale estar protegido? Y es por eso que como siempre tratamos de buscar el lado bueno a todos los temas que hoy por hoy nos preocupan y muchos. Y sabemos que la seguridad es uno de los que estamos ya narcotizados porque escuchamos todo el tiempo. Falta seguridad, estamos inseguros. ¿Qué hacemos los rosarinos para estas cuestiones? Porque ya, berro no alcanza, reja menos, alarma. En el auto, en la casa, en nuestros hijos. En cualquier momento, ¿no? Vamos a pensarlo. Pero para eso estamos con especialistas, así que Miguel Ángel Milano, bienvenido. Buen día, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Digo, ¿no pueden cambiar de nombre y ponerle nochecita al programa? ¿Por qué? Porque me ha divertido muchísimo en estos 10 minutos. No lo podemos ver los que trabajamos en este horario. Después sí que tenemos un canal de YouTube. Un programa alegre y tan lindo realmente. Digo, para poner un poco a la noche, para sacarnos a veces la mufa. ¿Ustedes saben qué duro que es para mí que en mi otra vida y en mi otro espíritu soy músico y de toda la vida? Y tener que estar en este tema que es tan duro y que todo el mundo viene a comprarlo con bronca. Porque viene después que le robaron o viene con un miedo o viene porque al nene le pasó tal cosa y te vienen a pedir ideas. Se hace difícil. O sea, me hubiese gustado por ahí pedir aplauso y no estar en este tema. Pero bueno, es un poco más rentable. Si no, la música. Al menos para vivir viviendo acá en Rosario. Bueno, ya nos vas a contar de la música. En relación a la seguridad, ¿se vende más seguridad que en los años anteriores? ¿La gente está buscando más elementos o servicios para sentirse más segura? Mirá, te hago así histórica. Primero tengo que decir que sí, pero te hago la historia. En un momento yo participé mucho de fundaciones donde hablábamos de estos temas y decíamos, ojo que se viene con Rosario, ojo que se viene con Rosario. O sea, estamos viendo qué pasaba en Avellaneda, qué pasaba en La Matanza, qué pasaba en muchos lugares y parece que acá no venía. Claro, por tenerlo lo veíamos más lejos. Lo veíamos más lejos. Entonces decíamos que Rosario, comparado con Buenos Aires, era Disneylandia. Claro. Palabras textuales de un empresario muy importante, Rosarino, en uno de los foros empresariales. Yo creo que hoy, por muchos temas, por muchos temas, porque si les cuento algo el día que empecé poniendo la seguridad a uno de los nuevos moles, de los nuevos shopping, el gerente de seguridad me dice, ojo, le digo, qué belleza, le digo, qué honor poder estar acá. Y dice, ojo que con esto también vienen los nuevos delitos que antes no había. Y vienen los temas de prostitución, viene el tema del raterismo, viene el tema de que te quitan la cartera. Como diciendo, vayan preparándose, porque cuando se hace grande una ciudad también se hace grande el delito. Les aclaro. Crece todo. Yo he vivido, yo viví en Italia, viví en Verona, estuve en Milán, y existe exactamente los mismos robos, existe la misma droga, en Estados Unidos también. No se crean que es solamente nuestro. El problema nuestro creo que está dado por una cuestión de leyes, primero de leyes, haciendo un estudio sociológico de tu pregunta, ¿no? Sí, 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 de hecho no hay que lo regule. No, son varias cosas. Las leyes que hacen los políticos, los jueces que se tienen que adecuar a las leyes, si las leyes te benefician, y antes te ponían el 2x1 para agilizar a la justicia, y hoy no la agilizan y dejan igual el 2x1, estamos beneficiando a la delincuencia. Pero también si la policía mete preso a un tipo y a los dos días porque la ley le permite a ese juez sacarlo, lo sacan. Si tenemos pocas cárceles, lo cual no te permite, si los chicos, el problema viene familiar y sociológico, o sea, es todo un combo muy grande que hace que la inseguridad, te tenga que decir hoy, se está vendiendo mucho más, hoy a nivel de seguridad privada hay más de 8.000 vigiladores, cuando, qué sé yo, en el año que nosotros, te puedo recordar el año 94, no llegábamos a 2.000. En el tema de alarmas, yo vendía... ¿Dónde ponés? Para explicarle un poco a la gente, ¿dónde ponés seguridad? ¿En qué tipo de edificios? Porque recién nombrabas un shopping, ¿no? Importante. Sí, pero en el caso mío, soy distinto a otras empresas de seguridad. La nuestra es la empresa de seguridad más antigua, tiene 45 años, por lo cual, generalmente tenemos los grandes... Vos cuando vendés mayorista, no pones el kiosquito también para vender, porque se te hace difícil. Podés ganar plata, pero se hace difícil. Entonces, nosotros no ponemos seguridad en los barrios, afuera, en la calle, porque es un problema. Es un problema cobrar, es un problema dar buena seguridad. En su momento estaba prohibido y es una costumbre contra ley, porque sigue estando un decreto que lo prohíbe, el hacer seguridad en la vía pública. Entonces, en el caso nuestro, nos hemos adecuado primero a lo que se llaman las grandes superficies, las grandes fábricas, los bancos, todo lo que tiene que ver, importante, grande, que se pueda pagar. Lamentablemente, en esto, está dado en que las empresas, las corporaciones, pueden pagar seguridad privada, y a veces las personas no la pagan. Las empresas, además, pueden trasladar el 21% del IVA. En la gente que tiene que poner vigilancia, tiene que pagar ese 21% más, en vez de beneficiar. Claro. O a los consorcios, en vez de beneficiar, decirle, bueno, esto no pague ni IVA porque es un problema que se viene. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir charlándolos. Yo antes de ayer justo estuve reunido con Marcos Escajadillo, estuvimos charlando de poder compartir, tenemos firmado con el Ministerio de Seguridad un convenio para que las empresas de vigilancia también podamos ayudarnos entre sí con la policía y con el Estado. Anoche, en una cena también con la Intendente, también charlamos este tema por compartirlo y de charlar este tema con las vecinales. Digo, diría Einstein, si seguimos haciendo lo mismo, lo más probable es que no ocurra lo mismo. Estamos buscando formas de... Y la realidad es esta, vos ya lo dijiste, es lo que siempre asesoro. Bueno, ponete primero, que yo no lo vendo, pero digo, ponete primero una puerta blindada. Si vivís en una casa, poné reja. Después de la reja, tené el perro. Después de los perros, yo recomiendo algo espectacular, son los gansos o los patos. Muy baratos o los teros. ¿Cómo es eso? Ah, porque son botones. Son así, o son botones. Son alcahuatizos, ¿no? Pero es como un gancho en la casa. Les quiero contar algo, no lo inventé yo, está en los manuales militares. Sí. En los manuales militares hoy del Estado argentino, te dice que entre las barreras de aviso y de defensa están los teros, están los patos y los gansos. Sí, es verdad. Son animales, el ganso incluso es un animal agresivo. Mi hermana vive en el sur y de hecho ellos cuidaban su casa con los teros. Mirá, bueno, terminado eso, la alarma. Ahora, vos ponés la alarma y la alarma está conectada al teléfono. Cuando te cortan el teléfono, te quedas sin alarma. Hay que poner alarma con temas celulares. Pero si suena la alarma y no hay vecinos allí, tiene que tener que esa alarma suene en una empresa que pueda asistir el evento y que puedan llamar a la policía y asistir junto con la policía para que no haya inconveniente de saber que fueron o no fueron. Son muchas las cosas que hoy están sumando. Anoche en una charla hermosa que tuvimos con el intendente en un grupo empresario, el Grupo Norte, charlábamos de la posibilidad a veces de que vecinos podamos poner cámaras públicas pero que se van en el monitoreo municipal. Eso va a tratar de bajar un poco esta sensación que es cierta. O sea, hoy ya podés verle la cara, ya podés identificarlo. Bueno, lo vemos en estos programas de televisión que se están haciendo. Pero también, chicos, tenemos que hablar en esto. Ustedes que son tan jóvenes y ustedes lo ven. El flagelo de la droga acá es terrible. Es terrible porque está en todos los niveles. Y esto conlleva a que, si te hace falta dinero, generalmente es mucho más fácil en la calle un robo expreso o en la calle alguna persona que va y los celulares, quien los compra, quien te compra el estéreo. Es todo eso que tenemos que ponernos de acuerdo y en un momento, como vos decís, contarlo. Un círculo vicioso terrible. Bueno, pero si seguimos haciendo lo mismo, pasa lo mismo. Ustedes están en un programa que es simpaticísimo pensando en este tema. Otros lo han dejado pasar. Otros lo toman recién ahora porque está de moda. Esto hace mucho que está de moda. Lo que pasa es que lo dejamos entrar y en un momento ahora, paralo. Porque también es esto, chicos. ¿Quién se anima a ser ministro nacional e ir con toda contra este flagelo, con todo el poderío económico que hay? Claro. O sea, son muchos círculos viciosos juntos. Sí, muchos, como siempre decimos, ¿no? El pescado se pudre por la cabeza y sabemos que lamentablemente nuestras cúpulas están por demás desalpicadas de distintas cuestiones. Entonces, como que también es muy difícil para un ciudadano tratar de buscar calidad de vida cuando todo lo que haces se rompe, se quiebra. Entonces, es como que tenemos que tratarle, buscarle el lado positivo a todas estas cuestiones. Pero bueno. Igualmente, seamos también... Honesto. Dice que nadie resiste un archivo, ¿no es cierto? O sea, todo... El que no tenga pecados tire la primera piedra. A todos le vamos a encontrar que alguien... Ah, cuando era en la escuela secundaria, yo me acuerdo que este se iba a fumar al baño. Que entre paréntesis, entre paréntesis, tengo entendido que en algunas escuelas ya se van a fumar al baño, pero ya no cigarrillos. No, no, no. Eso me aterró cuando me lo contaron. Que en algunos boliches, por ejemplo, no se puede controlar porque hay gente agresiva que vos le estás diciendo que esto no lo debes hacer y si está pasado es cuando ocurren realmente estas cosas. Digo, son muchas cosas que me parece que quedan para la generación de ustedes. O sea, la generación mía, los cincuentones, nos quedamos, es un grave error y bueno, hoy ustedes dedíquense a cuidarse a lo que viene al futuro porque me parece que va a seguir siendo negro, entonces para poder seguir consumiendo van a tener que seguir robando. Sí. Bueno, por eso hoy por eso vamos a cuidarnos. Estás buscando nosotros para hablar de este tema, vamos a ver cómo lo fuimos en la vuelta y tenemos algunas placas también para compartir. Pero antes, te quiero mostrar una cosita previa, a ver, para que vos me corrijas. Pero antes de finalizar, me gustaría decir tres cositas para que la gente que mira a esta hora esté consciente de lo que debe hacer. Sí, igual todavía tenemos más tiempo. Sí, sí, sí. Así que te mostramos las placas y seguimos charlando. Primero, vamos a ver, un presupuesto básico para un departamento o una casa, me faltó el ganso, el pato y el tero, pero vamos a ver. ¿Cuánto es el tero? A ver, vamos a ver, Miguel me corrige si estoy equivocado. Bueno, blindaje de puertas, principal y de servicio, 12.000 pesos, más o menos, ¿está bien? Está bien. Protección metálica, poquito menos. Sí, un poquito menos. Protección metálica de un balcón estándar. No lo sé, todavía no puse reía. 2.400 pesos. Instalación y monitoreo de una alarma, unos 320 pesos. No, 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 eso es mucho más. No, no, eso estaría en dólares para hablar de un departamento. Esto sí, después un monitoreo aproximadamente... Y esto es un seguro básico de una vivienda. Sí, pero te está faltando el monitoreo mensual, porque la alarma sola no te sirve para nada. Claro. O sea, si no suena... ¿A quién alarma su alarma? Decíamos 20 años atrás nosotros. Si no tenés donde se recete. Eso se paga aproximadamente mensualmente unos 120 pesos. 120 pesos. Bueno, se arma un combo... Importante. Importante, ¿no? Todo un presupuesto. No, no.